Andalucía 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 para mí es más que mi tierra, significa mucho más, es la esencia es la gente es mi familia, es mi infancia es mi origen, son mis raíces entonces es lo que necesito para mi día a día para subirme a otros escenarios que están tan lejos de esta tierra que es la mía la quiero, la llevo en el alma y me siento Andalucía 100% os quiero mucho, David Bisbal